Real Madrid que luce una vez más y no es novedad y con ello nos alegramos por supuesto de esa bendita rutina que es ver ese césped de la ciudad Real Madrid en la mejor de las condiciones posibles aplaude la gente, aplaudimos nosotros desde Real Madrid Televisión, día clave una hora importante como son las 7 de la tarde y un momento más que perfecto para dar la bienvenida, como no Del novato, novato como técnico en este equipo, en este juvenil, se estrena este año pues Álvaro Arbeloa que ha diseñado un equipo que nos ha maravillado en la pretemporada Está el míster, por supuesto, Don Álvaro Arbeloa al frente de este juvenil, al frente de este equipo que hoy tiene la primera jornada de liga, que el martes nada, sin apenas tiempo para dormir, sin apenas tiempo para Guardar ese silencio con tanto niño, pero lógicamente todos quieren sumarse a este minuto de silencio que además es más que merecido Bueno, esto va a comenzar, Julio Pues todo listo, todo preparado el árbitro, esperando que sea la hora en punto Bueno, con un poquito de retraso, arranca el partido de la ciudad Real Madrid Jiménez, que toca en cortito, el balón de nuevo Jiménez, que sale por ese costado, Jiménez que profundiza Balón para Julen, el disparo de Julen a las manos de Alonso Primer golpeo No está mal, no está mal avisar, el equipo quiere el gol Buen golpeo, buena jugada, un poquito flojo tal vez, ¿no? El remate de Julen, es el número más centrado para que, a lo vitalicio, que es el pinteño Manu Serrano Y espera, que puede venir el Real Madrid, que viene por mediación de Geray Geray caracoleando la frontal del área Apertura para David, que prepara la bananita en el centro Gol, 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 gol de Álvaro Ginés Marca el Real Madrid, marca Álvaro la primera práctica Que en pretemporada no había tenido fortuna de cara al gol Y fíjate cuando viene lo bonito, el abrazo con el míster Esta imagen vale oro Todos y cada uno de los futbolistas dedicando al gol Por cierto, David Jiménez Bueno, otra más Una más Y aparece de no por sorpresa La pone atrás Geray Pues la tuvo el Real Madrid Manos arriba de Geray La tomó la nuvense A ese lamenta el de palos, fíjate como además ahora acude rápidamente César A animar a su compañero Porque es una acción de las que no suele perdonar Geray Fíjate de estos dos jugadores Tanto de César como de Julen Y es que colaboran ahora mucho más Uy, que bien deja pasar ahora Geray Dentro de la área de Geray Más de Geray La pone Geray Despeja la defensa córner Saque de esquina Bueno, eso es una avalancha Está avalancha por parte del juguino Y ahora fíjate que bien deja pasar Geray El pase finalmente de Geray Despeja ahí cuando buscaba ya a Julen Viene por ese costado Ahí aparece Gonzalo Gonzalo para David David que filtra el pase No hay fuera de juego Ojo con César Toque de taco Mire Julen Ay mi madre Julen Golazo Ay mi madre Julen Golazo Golazo del Real Madrid Golazo de Julen John, como siempre guerrero No podía faltar a su cita de casi siempre Julen Pero ojo, ojo Quédense con ese detalle Aparece el de Soria Aparece Palacios Para mirar por el retrovisor Y decir Aparece Julen Que se notan menos Pero cuando es un agarrón de camiseta Se nota mucho más Ojo por la derecha Que viene Álvaro Que la va a poner Buen centro Álvaro Que parador Ojo César Que buen control César Otra más De Alonso Evitando el tercero Del Real Madrid Mira Geray Mira Geray Aquí En línea de fondo De nuevo lamentar de gol Mírate que pase tan bueno Y mira que ocasión muy buena Para Geray Lancha ahí Álvaro Que gana la acción Geray Que parada Esta también A chica al espacio Doble parada Que juega Para quien Pueda parar Que bueno el desplazamiento Para Julen 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 Dentro del área Julen Se perfila más De Julen 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 Es que no perdona Es que solo sabe Con jugar un verbo Es que ese verbo Cántelo conmigo Es este Gol De Julen John Guerrero Para el Real Madrid Gol de Julen Marca el tercero Para el equipo Salida con vértigo Salida al ataque Tocó el séptimo De caballería El Real Madrid De lado a lado Como dice la canción De Day Yankee Empezó Empalmó Ese balón Julen Y suele ser dentro ¿No? Suele ser gol Pues marcó el tercero Julen Atento Julen Chaque de esquina Metiendo el centro Segundo Palo Ese balón Que no ha entrado Ese balón Que no ha entrado No ha traspasado la línea Y negado el gol El Real Madrid Fíjate además Ahí Ahí Primer remate Y luego la segunda acción Ha sacado Pues lo ha invitado César Ha sido César Palacios Creo que perdió la ventaja Mira, mira, mira Que viene de nuevo Por la banda derecha Ojo el recorte Ahora dentro Álvaro Ginés Álvaro Ginés Para Gonzalo Gonzalo Deja pasar Geray para el cuarto La parada César Oye Alonso Oye Alonso Qué milagro Oye Alonso Qué milagro Acaba La jugada Para evitar el cuarto Del Real Madrid Mira de nuevo La jugada Qué buena Ahí Julen El pase Fíjate Álvaro Julen Deja pasar César Y mira de nuevo Geray Que también está Costando encontrar el gol Ayer ahí Luego el remate De Palacios Y que Valadón Ha hecho ahí Yo creo que va a optar Por un centro Fíjate lo que te digo Bueno Ahí viene César César Palacios Viene a la jugada Estrategia Tocando para Julen Julen de primeras Ojo Geray Qué lástima Qué lástima La ocasión Del Real Madrid La jugada Al laboratorio Y le había dicho A Julen algo Era esto Bueno vaya Insisto Vaya Vaya Jugador A mí me sorprende Eric Jugando por dentro Para César César que viene por ahí Por el carril Qué balón de César Gonzalo Por el cuarto Pero qué pase Qué asistencia brutal Definitiva Mágica De César Palacios Para ponerle el envoltorio El lazo Lo puso Gonzalo 4-0 Bueno pues eso es segundo La segunda asistencia De 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 César Palacios El pase ha sido maravilloso Va Mejorando Año a año David Ojo Julen En la estrategia David Jiménez La cuelga Vaya bola Vaya bola Vaya bola Vaya caramelo Mejor dicho De David Jiménez Para la cabeza De Álvaro Ginés Se volvió Vieron a disfrazar Primero David Jiménez De Asís Álvaro Ginés De rematador Y cuando viene lo gordo Cuando viene lo bonito Cuando viene lo oficial Aparece Álvaro Ginés 5-0 Bueno pues fíjate Decíamos que los pases De David Jiménez Son de esta forma ¿No? Qué caramelo ha puesto David Jiménez Pero es mejor Desde ahí Rodrigo Jiménez Sí, sí, sí Pero también posición Para un 10 Ahí está Nico A las manos de Alonso Te lo dije Sí, sí, sí Está claro Cuando Nico Se perfila Va a golpear ¿No? Pastro y David Y si esto David es un chico Posiblemente De los que De los defensas Que mejor Es el caso De José Antonio Reyes Precisamente También También Buen manejo De ambas piernas Pero en el caso De Manuel Ángel Es un chico Que debe Ojo que viene Yeray 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 El que la sigue La consigue Yeray Lancha Marca El Real Madrid Marca el sexto En este caso Yeray Estuvo tres En la primera parte Y apareció en la segunda Para definir En el mano a mano Con tranquilidad Con calma Para marcar el sexto Para el Real Madrid Definición de crack Ahí se aprovecha Del fallo de Molina El portero Que no despeja bien Y luego fíjate Golpe el Real Madrid Viene Eric La pide Álvaro 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 Para su hat-trick Viene Álvaro Álvaro En el mano a mano Más de Álvaro Más de Álvaro La parada Yeray 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 En el recorte Atrapó Alonso En los tiempos Posible Pero lo hizo posible El portero del Badajoz 1905 Tercer milagro De Alonso En el partido Qué buena intervención Sobre Álvaro Y luego también Cómo le Balón por la izquierda Viene y aparece Yeray Yeray Para Eric Eric dentro del área Eric Gómez Al palo Más sonado Ese latigazo De Eric Gómez Vamos a la cabeza Eric Y la jugada Como la habilita Yeray Qué bien Yeray Como la habilita Y luego Buena Bueno Bueno Lanzamiento Buen golpeo De Eric Gómez La mar está todavía En calma Pero cuidado Que el martes Puede estar Puede haber olas Efectivamente Que nadie se confíe Buen balón para Paul Paul el control Con Enrique Enrique gira Da la vuelta Bien Enrique Le va a pegar Enrique Qué movimiento Qué movimiento De Enrique Qué golazo Del Real Madrid El séptimo Para el equipo De Álvaro Arbeloa Movimiento de killer Movimiento delantero Eric Herrero Que pone El séptimo Para el equipo De Álvaro Arbeloa Qué gran movimiento De Enrique Como por fía Y además Con qué calidad Luego con la pierna izquierda Bate al portero Del Badajoz Gran gol De Enrique Herrero Y cómo me gusta esto Yo siempre digo Que los delanteros Pues realmente extraño Que puede suceder En algún partido Pero de verdad Pero aquí Mira No es lo normal No es lo habitual Además le viene En la tercera jornada Y en la cuarta Leganés Y Rollo Majadanda Final Final del partido Victoria del Real Madrid Siete goles a cero Al Club Deportivo Badajoz 1905 Un partido Que ha tenido de todo Un partido En el que el míster Don Álvaro Arbeloa Tiene que estar Rodrigo Jiménez Muy Muy contento Con todos Y cada uno de los futbolistas Sonría No os mováis Y enseguida Seguimos analizando La victoria Del Real Madrid Frente al Betis 2-1 En el Estadio Santiago Bernabéu No os mováis Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!